Mi madre fue enfermera en maternidad durante más de 40 años. Entonces, el tema de la acción materna siempre ha sido muy importante en mi familia. Todas las mujeres de mi familia han dado de mamar. Y no ha sido ni tabú, ni ha sido problemático. Todas sabíamos que podíamos y que queríamos dar de mamar. Porque era consciente, por el trabajo de mi madre, por las informaciones que ella me daba y que yo le preguntaba, que se estaba creando el banco de leche. Entonces, este era mi conocimiento. Mi conocimiento era mi interés y que tenía muy cerca una fuente de información. Y sabía bastante de la acción materna, porque estuve leyendo mucho, me informé mucho. Durante toda mi vida, no solo durante el embarazo. Es un tema que ha sido importante para mí. Y el banco de leche también tenía conocimiento de su creación. Y este era el conocimiento que tenía desde.